Y aparte de los arrestos continuos que hacen los agentes de inmigración en las calles a diario, miles de inmigrantes son arrestados y puestos en proceso de deportación cada año, gracias a programas federales como este, el 287G, que se implementa en las cárceles locales. Mundo Hispánico obtuvo en exclusiva las cifras de detenciones y deportaciones que han realizado las autoridades de Winnett y Hall, dos de los condados de Georgia que implementan el 287G. El 287G es un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, que le permite a los carceleros indagar el estatus legal de los detenidos, y abrir procesos de deportación a extranjeros sin papeles. Gracias a este programa federal, estos condados han procesado para deportación a unas 15.000 personas en los últimos dos años. Esta semana varios funcionarios de ICE se reunieron con el alguacil de Winnett para analizar cómo se ha estado ejecutando el 287G, y la conclusión fue que se haya realizado un excelente trabajo. Al final del encuentro tratamos de obtener una declaración del sheriff, Bob Conway, pero este no accedió a darnos una entrevista. Al darse cuenta de esta situación, los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes decidieron mandarle un contundente mensaje a Conway en donde le informaron que se avergüenzan de su trabajo. Gracias a ustedes, señor Conway. Es una pena que estén hablando de estas familias como son números. Estas son personas reales, estas son familias reales, tienen propiedades, han contribuido al estado de Georgia, a su economía local también. Pero esta es una respuesta para el sheriff Conway, que debería estar avergonzado de la criminalización y la separación de las familias. Hace más daño a la comunidad que bien. Entiendo que los que son criminales, si están haciendo algo de veras que es malo para la comunidad, tienen que ser arrestados o deportados o lo que sea, pero la mayoría de las personas son personas trabajadoras y hace más daño este programa que bien. Y los grupos defensores de los inmigrantes aseguran de que acuerdos como el 287G lo único que hacen es causar división entre la comunidad latina y las autoridades locales. Y esto pone en una situación vulnerable a los inmigrantes, ya que cuando son víctimas de delitos prefieren no denunciarlo a la policía. Esperan que esto cambie en los próximos meses, aunque teman que con la política del presidente Donald Trump la situación podría empeorar. Reportando desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí.